Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Tirocho! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Joder! ¡Fuera! ¡Al medio del campo! ¡Joder! ¡Mambe, no! ¡Joder! ¡Vamos, Juan! ¡Caro, por favor! ¡Mira, paro! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira! ¡Tres siempre! ¡Buena! ¡Joder, sigue con un ciudadano! ¡Joder! ¡Joder! ¡Como preparado! ¡Joder! ¡Caro, paro! ¡Caro, por favor! ¡Eres tú, con carne! ¡Fuera! 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 ¡Caro, por favor! ¡Norma! ¡Venga, haga! ¡Norma, norma! ¡No le, no le, no le! ¡Eh! ¡Norma! ¡Ahí! ¡Está bien! Chau, joder. Chau, chau, chau. 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 Chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau. Chau. Chau, 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 chau.